Buenos días, chicas. Hoy nos hemos levantado relativamente pronto. Son las 10 y 10 de la mañana del 24 de diciembre. Así que, bueno, como siempre, soy una malota y siempre dejo todo para el final. Así que, bueno, pues lo que yo había... Hoy cenamos en casa de los padres de Paco y lo que yo voy a preparar son aguacates rellenos y algo de postre. Quería hacer un postre chulo, pero como siempre no he comprado las cosas, no tengo pensado qué voy a hacer de postre y tengo la fantástica idea de que quiero grabar dos vídeos. Dos. Y uno de ellos quiero subirlo porque quiero hacer el peinado para estas fiestas, ¿no? Quería proponeros dos peinados para estas fiestas. Así que fijaos, ¿eh? Hoy leo todas las cosas que quiero hacer. Así que nada, me voy a bajar para desayunar e ir editando el vídeo de ayer, que la verdad está muy guay porque hice un montón de cosas. Y sobre todo estuve en la inauguración de NYX, así que bueno, pues para que lo veáis cuanto antes. Y nada, manos a la obra porque si no hoy no hago nada. Chicas, ¿os acordáis que hace unos días estaba en Ronda, ¿no? Y os enseñé muchas cositas de Tino, que iba y le cantaba una canción que era... Tino, come on, come on, dancing with me. Bueno, pues yo iba a casa de mi hermana casi todos los días y casi todo el tiempo que yo estaba allí, le cantaba la canción una y otra vez. Una y otra vez. Bueno, pues mientras estuve allí no conseguí que dijera nada. Pero mi hermana me acaba de mandar un vídeo y Tino dice, come on, come on, y se pone a bailar así como hacen los loritos. Ha sido súper gracioso. Así que os voy a dejar con el vídeo porque os va a hacer mucha gracia. Dice, come on, come on, y hace así con la cabecilla bailando. Es súper gracioso. Os voy a dejar otro vídeo de él donde sale bailando, pero ahí no dice nada. Pero es ese que dice, come on, come on. Ay, qué gracioso, por favor. A ver si os gusta. Es que es divertidísimo este lor. Bueno, y después de contaros esto de Tino, voy a matar dos pájaros de un tiro. Así que yo me voy a duchar ya para... y lavarme el pelo y todo eso para tenerlo ya esta noche listo. Y aprovechando de que me voy a lavar el pelo y me lo voy a arreglar y todo eso, os voy a grabar los dos peinados de maquillaje. O sea, perdón. Los dos peinados que me voy a hacer estas fiestas tanto para esta noche el 24 como para el 31. Y aprovechando ya también que voy a grabar, pues os voy a hacer un look de maquillaje que se me ha ocurrido con la paletita que me compré ayer de NYX. Que, o sea, lo tengo en la cabeza y hasta que no lo haga no voy a parar porque las tonalidades me gustan muchísimo. Así que, bueno, pues ya sabéis, manos a la obra. Bueno, chicas, lo que os diga hoy, el Día de Locos, es normal porque faltan siempre cosas, hay que ir a comprar. Pero bueno, como tengo un marido que es amor del bueno, pues ha ido a Mercadona, ha ido a recoger unos paquetes a Seur. Ha ido a comprar también la comida de los perritos que ya no les quedaba. Y pues me ha dejado a mí tiempo para poderme... o sea, me he metido en la ducha, me he secado ya el pelo. He grabado este maquillaje que lo tendréis en breve en el canal. Así, saliendo de lo habitual, de los rojos, me he pasado al morado. Y ahora voy a grabar el vídeo de los peinados para estas fiestas. Así que, bueno, pues voy ahí a tope hoy. O sea, quiero dejarme subido por lo menos hoy el vídeo de los peinados, a ver si es posible. Y nada, pues ya después de contaros esto, voy a seguir con mis propósitos de hoy. Bueno, chicas, bueno, pues he conseguido grabar el vídeo de los peinados. Este es uno de ellos. No sé si lo veréis bien. Espero que en el vídeo que quiero subir hoy para esta noche esté bien claro y explicado. Porque me ha costado un poquito grabarlo. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho. Es de los típicos peinados estos que vas un poco despeinada, pero que realmente favorece. El detalle este lo compré en Primark. No sé si aún quedará. No hace mucho que lo compré. Pero bueno, siempre podéis encontrar opciones como estas en un montón de tiendas. Me parece que queda precioso el detalle. Y comentaros, siempre estoy mirando aquí porque, no sé, la cámara es una mini cámara que hay ahí. Y es como que me cuesta un montón mirar ese mini punto. Me cuesta muchísimo. Así que, por favor, no se enfadéis conmigo. Si no, miro a la cámara ahí directamente. Porque es que se me van los ojillos a lo que viene siendo la pantalla normal. Y bueno, pues voy a ponerme rápidamente a ver si puedo editarlo cuanto antes. Para que se vaya subiendo. Porque ya sabéis que en mi casa el wifi va como lento. ¿Eh? Lento. Bueno, chicas. Pues ya me he desmaquillado para comer. Porque yo aquí en casa no aguanto estar maquillada. Y F.M. Cantero, como es un amor así muy grande, pues ha hecho el almuerzo. Y ha hecho wok, que huele desde arriba súper bien. ¿Qué has hecho, F.M. Cantero? He hecho wok. A ver. Oh, qué pinta, ¿no? Muy bueno. Vamos a comer. A veces está bueno. Sí. Bueno, chicas, pues hemos comido. La verdad es que hemos comido bastante rápido porque, bueno, hoy hay muchas cosas que hacer. Y me he subido rápidamente al estudio para poder terminar de editar el vídeo de los peinados y poderlo subir cuanto antes. Porque quisiera tenerlo público hoy en el canal para que, bueno, podáis aprovecharlo esta noche y lo tengáis ya para tanto el 31 como para Reyes o algo así. Por si os puedo dar ideas. Sí, mi sillón está destrozado. Pero es que no lo voy a cambiar porque solamente está eso. Porque los gatitos en su momento les acaban como la polipiel esa y el resto del sillón está nuevo. Así que siento mucho. Si os parece que está horrible y es verdad, pues es que no lo voy a cambiar ahora mismo. Así que lo siento. Este es mi sofá, mi sillón. Bueno, no mi sofá. Mi sillón ya de estar aquí en el estudio. Y va a estar ahí algún tiempo más. Para que lo sepáis. ¿Y qué más? Pues eso, que voy a dejarme el vídeo subiendo. Voy a hacer la cabecera. Y me bajo porque el postre para esta noche que voy a hacer va a ser mousse de frutos rojos. Que tiene una pinta increíble. Y vamos a empezar a hacer los aguacates rellenos también. Y pues será eso. Y arreglarnos e irnos para la casa de los padres de Paco. Cualquier opción es buena para Romeo. Ha pillado a su padre y ya está encima de él. Y por cierto, ese me cantero está friqueando. No, no estoy friqueando. No, él nunca friquea. El resto del mundo sí, pero él no friquea. No puedes ver que el juego de vez en cuando ya está. Mira, mira qué pinta es ya de frique. Con Romeo encima. Mira qué cara tiene a Romeo. Bueno, friquecillo, me bajo, ¿eh? Adiós. Y el remedio. ¿Romedo? Son mis pequeños frikis. Sí, son mis pequeños. Ahora la cuestión es ver dónde está Tyrion porque normalmente no se sube ya con nosotros. Es como que está peleado con el mundo o no sé qué le pasa. Está aquí en el sofá, mi niño. Tapadito. ¿Cómo no? ¿Cómo le gusta? ¿Qué le tapa? ¿Qué lo pones tan tapado? ¿Su padre y su madre? Bueno, chicas. Y esta es la receta que voy a hacer de postre para llevarme a casa de los padres de Paco. Es mousse de frutos rojos. Y mirad qué pinta tan buena. Y la vamos a hacer rapidito. Bueno, chicas. Pues ya he hecho la mousse de frutos rojos. También hemos hecho el relleno de los aguacates. Y voy a subir arriba a ver cómo va... Ups. A ver cómo va la subida del vídeo. De los peinados navideños. Porque me gustaría que estuviera antes de que acabo el día. ¿Verdad? Así que... Bueno. Y después de eso pues empezaremos a arreglarnos para irnos a casa de mis suegros. Bueno, chicas. Ya me he maquillado. Me he hecho como un ahumado con una transición cálida. Y un toque de dorado. O sea, lo típico. Pero me apetecía muchísimo porque ya esta mañana había experimentado con otros tonos. Y me apetecía algo así un ahumado potente. Y en los labios me he puesto un full trote. Es... Pues no sé. Así. Aquí está. Es el... Firestone. Y es un rojo. Y me he puesto en el centro un poquito de sombra dorada. Que es la misma que llegó en el párpado móvil. Y bueno, pues este es el resultado. Pero no me digáis que ahora no va a cambiar cuando me suelte el pelo. Es que... El look no está terminado hasta que no está el pelo arreglado. Ya vais a ver el cambio. Bueno, chicas. Pues me he cogido como una media... Un medio recogido. Con las ondas que me había hecho esta mañana. Me he estropeado un poquillo porque... Bueno, lo he tenido recogido. Es que si no, no me aguanta hasta anoche. Y bueno, pues veis. Ya la cosa cambia. Ya soy como una señora, ¿no? Voy como señora. Y nada. La verdad es que el ahumado me ha gustado muchísimo. Y los he hecho con las paletitas Ultimate. De hecho, he cogido esta de colores primarios. Y he utilizado este de aquí, este coralito naranjita para la transición. Y luego he ido cogiendo... ¿De cuál paleta he cogido? Vale, he cogido de esta el negro. Que es este negro de aquí. También he cogido el doradito para aquí. La verdad es que me está gustando mucho. Y sorprende muchísimo la pigmentación. Así que bueno, pues yo ya me voy a casa de la familia de Paco. Y nada. Espero que disfrutéis muchísimo de vuestra noche en familia. Que es lo mejor. Bueno, ya nos vamos. Y mirad cómo he tapado mis bebés. Muy calentitos para que ellos no pasen frío. Y mirad, Romero, qué sueño tiene. Y mi tire. Tire está tapado, pero tiene su chaquetón. No os penséis que yo le he puesto su chaquetón hoy. Porque él tiene mucho frío. Porque sí, mi vida. Y Romeito también calentito. Los dos ahí hecha pelotillas. Bueno, chicas. Ya estamos de vuelta en casa. Hemos cenado. La verdad es que hemos cenado muy bien. Y bueno, pues... Romeo, di hola a las chicas. Hola, chicas. ¿Qué tal? Los peludillos estaban deseando de que llegáramos a casa porque ellos duermen con nosotros. Y es como... Venga, ya, ¿vale? Y son ya, pues... La una y cuarto pasadas. Tire muy, tiene mucho frío. Y le hemos puesto el chaquetóncito porque estaba antes tiritando. Y creo que he escuchado a Papá Noel. Lo he escuchado. Y ahora no sé si bajar o no porque lo he escuchado. Chicas, efectivamente, ha venido Papá Noel. Y a que no sabéis... A que no sabéis lo que me ha traído. Bueno. Me ha traído un libro de Lettering súper, súper chulísimo. Mirad. De aquí voy a poder sacar un montón de ideas. Pero lo que yo ni siquiera me imaginaba era estos set de tombos, ¿vale? Mirad. En esta caja súper enorme de tonos pastel y esta caja súper enorme de tonos tierra. Mirad qué chulada. Mirad qué colores tan chulos. Y aparte, una libreta de papel especial para hacer Lettering. Que mirad qué bonita también. Además es una 5. Así que viene perfecto para hacer los diseños. Es que es chulísimo. Y a ese me cantero le han traído un set de colonias súper chulecitas de la cosa. Mirad qué guay. Este año Papá Noel se ha vuelto loco de atar. Sí. Yo no sé qué ha pasado aquí. Yo no quiero ni pensar los reyes. ¿Estás contenta de ser me cantero? Muy contentísimo. Yo estoy muy, muy contenta. Yo no quiero ni pensar los reyes. No quiero ni pensar los reyes. No quiero ni pensar los reyes.